Creo que hemos hecho un gran partido para tener más premios del que hemos tenido. Y por un detalle yo creo que se nos ha ido la eliminatoria y un sueño, como tú bien dices, porque creo que hoy la afición ha respondido espectacularmente. Creo que todo el mundo teníamos en la cabeza pasar a la eliminatoria. El partido se ha dado con muchísimas opciones para nosotros. Yo creo que en la primera parte hemos sido superiores al Ceuta, en la segunda se han igualado un poco más, pero aún así yo creo que por muchos momentos hemos sido superiores, con mucho control del juego. Quizás hemos llevado el ritmo, cuando por momentos ellos han tenido la pelota hemos estado muy bien posicionados y se ha hecho todo lo que se ha trabajado para llevarnos el partido y no hemos estado acertados en los metros finales porque creo que ha sido lo único que nos ha faltado, porque creo que no han tenido ocasiones claras para hacernos daño y se han llevado un partido... Esto es fútbol. No se puede hablar de injusticia ni mucho menos porque suele pasar. En un detalle tú crees llevar el partido por un sitio y al final la calidad también de futbolistas como Pablo y Rodri han determinado que el partido se vaya para allá, para Ceuta. Sabíamos que teníamos que intentar quitarle la pelota a Ceuta para que ellos no se sintieran cómodos, no hacer lo que se sintieran cómodos en salida de balón y creo que lo hemos conseguido. Ellos no han estado cómodos en ningún momento y cuando hemos tenido que replegar en ningún momento hemos estado muy rara vez en bloque bajo, todo el tiempo en bloque medio y ellos no se han sentido cómodos. Que yo cuente un tiro a las manos de Ayala y el gol, algún acercamiento o alguna contra que hemos resuelto bien y nosotros hemos tenido muchísimos acercamientos que no hemos decidido bien y alguna otra ocasión que se ha... Yo creo que estaba... Como te digo, el control lo teníamos más nosotros y al final se ha dado como hemos pensado nosotros durante los entrenamientos, pero no hemos definido bien. Gracias por ver el video.